buenos días a todos amigos en este día voy a mostrarles un vídeo un poco sobre algunos de los pastos que nosotros utilizamos para la alimentación de ganado bovino estamos en la zona del norte del país del salvador voy a mostrarle un poco de algunas de las variedades que digamos tenemos acá en nuestros terrenos para el encilaje semi semi verde digámoslo así y un poco también esté fermentado ya que le damos a las vacas en este caso en esta parcela que tengo aquí atrás nosotros tenemos el pasto cuba 22 que es un pasto originaria originalmente como ya lo dice el nombre de cuba es un pasto muy muy bueno y muy alto también en proteína para el ganado ya que es muy alto en su contenido de proteína y a la vez es muy palatable al gusto del animal características muy principales que tenemos sobre este pasto es su grosor en sus tallos sus hojas también muy gruesas tiene mucho material vegetativo lo cual garantiza de que tenga un mayor mayor productividad en nuestras cosechas de nuestras parcelas aquí en este terreno tenemos aproximadamente una manzana quizás sembrado con este cultivo de de pasto cuba 22 que en su primer momento pues este es un segundo brote teníamos un poco la duda de qué tan bueno nos podía resultar dado que cuando estaba de plantilla se nos empezó como a caer una gran parte por el peso de los tallos y pues la que la siembra quedó un poco superficial se tendrían a caer algunos que otras macoyas pero ahora ya en un segundo corte se mira más estable el cultivo y se ve que ya están más fuertes sus raíces ya no se cae aquí pueden ver se ve una pequeña mezcla pues tenemos dos bueno tres variedades de aquí en la en la parcela tenemos otro otra línea que es el pasto cuba 7 115 que es este de acá se puede ver como que es más finita sus hojas son más delgados los tallos y obviamente tienen más tallos por por macoya en este caso entonces aquí tenemos unas divisiones como calles pues éste se cosechó aproximadamente hace un mes el que tenemos aquí a mano izquierda y este aproximadamente hace unos 15 días entonces ahí se puede ver la diferencia de del tamaño y este también es un cuba cuba 22 cuando empieza a brotar se hace como una especie de canasta se abre bastante su su macoya quizá para poder dejar la entrada de luz hacia el centro de la cepa y de esa manera poder agarrar fuerza y poder hacer bien el proceso de la fotosíntesis entonces este es el el mismo cuba 22 que pues ahí se pueden ver unos espacios que nos quedaron de mala germinación cuando hicimos la la siembra este también es segundo segundo corte que vamos a hacer o sea que fue plantilla y ahorita se acaba de cortar y ahorita este es el rebrote verdad aquí tenemos esta área esta silla más vieja ya va a tener como cuatro cortes es del mismo también cuba 22 salvo que por alguna razón hay algunas macoyas que que se han mezclado y se pueden ver unas macoyas de mezcla que son del otro pasto del 715 bueno y aprovechando un palito de huachipilín con floración al 100% ya tenemos otro también se miran bien bien bonitos aquí tenemos los demás del del pasto cuba cuánto nos produce digamos así este pasto pues aquí como les digo a grosso modo tendremos quizás por todo tendremos quizás unas dos manzanas de cultivo posteriormente de esas dos manzanas se le sacan aproximadamente tres cortes en el año a veces cuatro entonces estamos hablando que es como que si tuviéramos ocho manzanas digámoslo así en el año entonces si se sacan unas cuantas camionadas quizás estamos sacando aproximadamente unas dos camionadas por manzana digámoslo de esa manera entonces ahí estamos por por corte verdad por corte entonces estamos sacando un buen número de material para el consumo de las vacas esto es lo que nosotros acá ahora tenemos anteriormente teníamos zacatera bueno inclusive que se mira teníamos del zacate pangola zacate estrella algunas partes con pasto suasi y el famoso sinodón toda la familia de los sinodones pues ahora ya para mejor hacer pastos de corte y producir ensilaje pues tenemos los penicetum que son todos los pastos de corte para ensilaje llámese el zacate de elefante gigante el king grass el mar alfalfa el cómo se llama el el napier en este caso el cuba los diferentes híbrides que hay entonces hoy nos dedicamos directamente pues a darles ensilaje casi ya no tanto al pastoreo de ganado entonces eso es un poco lo que es lo que tenemos acá y quería mostrarles cómo cómo es voy a ir a mostrarles ahorita aquí la mayoría que les enseñe es pasto cuba 22 si hay mezclas por ejemplo aquí tenemos una mezcla si nos ponemos a buscar allá se pueden ver unas mezclas también esas macuellas que se miran más altas son unas mezclas tenemos mezcla pero en su mayoría predomina el cuba 22 entonces en este momento les voy a ir a mostrar el otro pasto el 715 lastimosamente aquí está más pequeño porque es lo que se cortó de último y también aquí tenemos una parte de napier mezclado con con sacate gigante vamos a cerco vamos a hacer más rápido aquí con el paso bueno la otra parcela que tenemos allá es napier mezclado con australiano pasto australiano ok aquí tenemos el 7 115 este es otro híbrido de los mismos cubanos pues como les digo lástima que aquí está muy pequeño y no se logra como como evidenciar pero si quiero recalcar algo este pasto es muy muy bueno es muy bonito la verdad es delgado es bien pesado abunda un gran montón tiene la verdad una muy buena productividad en lo personal me gusta si la única que no nos gusta obviamente de estos híbridos como el australiano el gigante el napier y en este caso este este híbrido 715 es que tienen mucha tuna y a la hora de que la gente que nos ayuda a cortar esto y picarlo obviamente pica un gran montón en el cuerpo por toda esa tuna que tiene entonces eso sí es un es un lío es un tema entonces y es una de las ventajas que el otro pasto que tenemos allá el cuba 22 pues no tiene ese pasto para el inicio del vídeo que les mostré de cerca la la macoya pueden retroceder en el vídeo ver ahí cómo está ese pasto y van a ver que no tiene no tiene tuna verdad es un pasto que no pica a la hora de que uno está manipulándolo para hacer el ensilaje ahora si me preguntan cual pasto genera mayor productividad en las vacas a la hora de consumirlo realmente no se ve una diferencia significativa todo depende también del concentrado que nosotros les demos y de las cantidades también tanto de ensilaje como de como de concentrado entonces aquí tenemos el otro pasto aquí es bien difícil les mentiría si les puedo adivinar cuál macoya es de en la piel y cuál es de australiano pero si este pasto es buenísimo también este pasto tiene un crecimiento bárbaro de hecho si lo logran notar se mira que esta parcelita está más grande se mira que está más bonita que la parcela que la parcela que acabamos de pasar anteriormente entonces esta parcela tiene tiene esa facilidad de que tiene un mejor desarrollo por la variedad digamos que tiene del pasto y bueno aquí tenemos unas macoyas de mezcla también que es un sacate muy común que es el bombazo estas macoyas que nosotros aquí se nos han pegado y pues les hemos ido cortando y las picamos vean miren totalmente diferente mucho más grande más verde se mira que tiene un desarrollo mucho más más rápido bueno vamos a vamos a terminar el vídeo de esta manera agradezco por su tiempo espero que les haya gustado pues es un vídeo más que todo informativo para contarles un poco de lo que tenemos nosotros acá en casa algunos de los pastos que nosotros utilizamos para para la producción de ensilaje y alimentación bovina entonces para que más o menos los conozcan y que vean algunas diferencias tal vez de pronto verdad entonces muchísimas gracias y nos vemos en un nuevo vídeo